¡Vamos a ello, chicas y chicos! ¡Oh sí! Esto es Soy The Gamer trayéndoles un nuevo y emocionante video de ¡Top! 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 ¡Com tingy attraction! ¡Me he emocionado! ¡Ay! ¡Qué gusto estar aquí para ustedes trayéndoles un nuevo videito! un nuevo videito bastante emocionante a mi parecer porque vamos a ver los eventos que han salido en esta semana acá en Top War que los encuentro realmente increíbles hay eventos tanto play to win como free to play como de todo y el juego está avanzando gente es un juego, es un avance constante ¿vale? donde obviamente si nos ponemos a ver las grandes ballenas como avanzan ellos y vamos a pensar que nunca los vamos a alcanzar la realidad es que el día 1 nunca los vamos a alcanzar porque hay un ritmo diferente de juego ¿vale? cada quien debe ir jugando a su ritmo yo siempre lo he dicho y si el que paga tiene más ventaja bueno, tendrá más ventaja porque así como hay jugadores que pagan en nuestros servidores y nos protegen, también nos ayuda mucho me ha gustado mucho esta nueva piel que han traído está grotesca gente, está fabulosa de verdad es una muy muy linda piel y de hecho me ha gustado mucho también la pasiva de esta así que yo creo que me voy a hacer de ella es lo más probable entre otras cosas entonces mira tenemos la rueda esa que nunca he logrado sacar ningún premio tenemos acá Cupido donde las malas lenguas dicen que esas lenguas teóricas que si te sale acá el barquito dorado dentro de las opciones acá abajito donde están estos signos de interrogación de un promedio de 40 a 50k de gemas tiene la probabilidad la posibilidad de obtener a ver aquí por 15 cajitas son 300 de esto y acá andeme 300 no, mucha plata que no que no el evento del tesoro marino igual está re lleto donde a diario vas cada cierta cantidad de horas ya vas desbloqueándote ahí tus cofrecitos y después simplemente los vas fusionando a ver si sacamos un doradito no ni siquiera alcance a decir doradito y ya estaba negada la opción pero bueno son parte de los eventos que que el juego nos va entregando el reciclaje por tiempo limitado está fabuloso porque nos trajo este cofre de intercambio vale de formación de asalto gente lo encontré maravilloso y acá tenemos para la formación fortificada y acá tenemos lo mismo para la formación de defensa o sea es un cofre para cada para cada tipo de de formación para poder ir sacando esos libritos así que no encuentro muy muy bueno el núcleo de poder por ahora yo simplemente los juntos no he ocupado nunca ninguno ya estoy cerca de mi moral para poder partir como era el uno ya sé he sido un vago pero en fin y así gente pero está muy bueno este evento lo único que tienes que hacer es esto ahí pum poner reciclaje y después vas a la tienda de intercambio de puntos y te llevas todo esto aparte que puedes llevarte estos cofres level 5 también hay componentes dorados gente hay muchísimas cosas hay el plano de remodelación ya les voy a subir vídeos sobre eso para mostrar cómo funciona cómo aplica lo del plano de remodelación pero para eso es ese elemento y una vez que ya te sacas todo lo principal bueno le metes ahí y te llevas el resto de cosas pero insisto es uno es un tremendo tremendo evento porque es gratis y solamente por gastar tu bit gente podrá hacer Warhammer Forza Oscura ¿vale? vas ganando estos cofres de tecnología y aquí los puedes canjear así que me parece excelente acá estaba mirando esta caja la opcional por la compra avanzada y al llegar a los mil y después llegar a los dos mil es exactamente lo mismo entonces no conviene en el sentido un día compra hasta llegar a los mil y al otro día vuelve a gastar para que llegues hasta los mil o sea si vas a gastar dentro de lo que vayas pudiendo debes tratar de ser más ordenadito ¿ven? así te vas a llevar en cuenta que los recursos mejor canalizados ahora si te sobra la pasta bueno métele wey métele y acá de evento valioso el regalo de diamantes no es que te regalen diamantes todos los contratos los diamantes los regalamos nosotros pero por llegar a 50k de diamantes gastados mira te llevas 3 cajitas de habilidad rara pero level 3 ¿vale? entonces equivale a una level 4 y es un muy buen avance gente muy buen avance y como ando siguiendo esta cajita para poder subir las exclusivas de mis no no las habilidades al 7 de reducción de daño de mis héroes entonces voy a tratar de llegar a gastar los 50k de gemas de una u otra forma así que mientras va avanzando el video vamos a ir viendo los eventos vamos a ver en que gasto vamos a ver un par de cosillas porque hay que hay que moverse en el juego el juego se mueve de esta manera a ver por donde voy a partir voy a partir es que les quiero mostrar muchas cosas porque el juego está avanzando y están entregando recompensas por hacer una gran variedad de cosas una gran variedad de cosas y en el corto plazo cuando hablo realmente en el corto plazo ey si eso en el corto plazo así que me voy a gastar las gemas que tengo la reserva que es bien poquita la cantidad de gemas que me quedan aquí como reserva ya que las otras ya me las he gastado las he consumido en otras cosas no es fácil tener 50k de gemas al mes gente o sea yo semanal tengo que tener 15k para consumir entonces aparte de eso no tuve que ahí hacer coincidir los eventos el desgaste de todo esto entonces esta es una de las ventajas de estar en un servidor top que realmente se ganan muchas gemas diarias pero nunca voy a tener una recompensa de evento porque soy uno más del montón y esa es la realidad pero en fin quizás tener la gema para este tipo de cosas compensa una cosa o la otra si no lo puedes tener todo y en ese sentido me conformo así que bueno me tratan todos juntas de recursos para saltar como siempre he dicho sobre los 2000 hay un servidor que tengo ya visto ok vamos a ir acá por esta tarjeta semanal la regular y la suprema para ir juntando gemitas ya tenemos ya tenemos más gemillas así que muy muy bueno esto de estar acá en un servidor top como les digo o es una cosa o es la otra ser paciente ustedes saben que yo le meto al juego por un tiempo le metí no fuerte sino que gasté cosas innecesariamente yo creo que me debiera hacer un VIP 12 no más que eso me gusta el paquete troiano principal acá son 99.99 euros vamos a ver cuánto me da vamos a abrir al tiro esto uy papu me dio un montón viene más de 600 me ha gustado me ha gustado toda la recompensa que me ha dado y ahora vamos a ir al taladro porque nos llevamos con una buena callonda de cosas acá están ven qué belleza me da eso es eso es vamos juntando tarjetas las tarjetas de reclutamiento y justo tenía pocas de esas para poder el evento vamos a también comprar este el de prueba pionera no me gusta mucho el de prueba pionera lo voy a hacer ahora más que nada por las gemas y por un par de cofres level 5 que hay porque quiero subir a las piezas reforzadas una al 10 no las tengo las 3 al 10 tengo solamente una entonces me faltan ahí un par de un par de elementos voy a aprovechar el evento más que nada para eso vamos a ver cuántas gemitas más logre voy a callusear por aquí por allá y ir mostrando diferentes cosas que están ocurriendo acá el evento está avanzando gente me encanta me encanta mucho todo esto a ver a ver a ver déjenme callusear déjenme buscar por aquí por acá en la tienda VIP acá vamos a gastar gemitas la idea la idea es llegar a las 50k de gemas miren mi gemita tres tres cofrecitos más esto es por el VIP es por el VIP así que maravilloso ahí está el caballito me gasté buena cantidad de gemita vamos a ver cuántos nos faltarían de consumir para poder llegar al premio gordo y tenemos uy falta muy poco gente tres más tres camas de gemas me gasto tres mil gemitas más y me llevo totalmente el premio principal sin duda alguna así que voy a tratar de conseguir estas gemitas haciendo otros eventos haciendo otras cosillas y no sé qué pero bueno algo voy a tener que inventar el juego avanza estoy pensando los inventos quizás algún cofre que tenga podría gastarme las gemas pero a ver me falta este día más el otro yo creo que sí podría alcanzar hacerlo hay una una posibilidad a ver acá en el evento de Pacific Rim vamos a ver acá si alguna de estos cofrecitos quizás pueda obtener algo estas son las misiones que tenemos que ir logrando a diario hoy no he subido el vídeo de ese robot eso eso este no no me va a dar estoy acordándome donde más podría obtener su buena cantidad de gemitas para poder mostrarles ah y lo otro me encantaba este último caillou que estaba acá que había aparecido por la brecha realmente estaba mamadísimo mamadísimo ver ahí a todos los héroes SSR estos robots vale de Pacific Rim rodeando este último caillou luchando en conjunto por ellos estaba muy bueno me encantó la animación me encantó todo y ahora estos bichos que hay ya claramente no te entregan la misma recompensa que te daba el caillou principal lo bueno que logré hacer los 50 ataques creo que eran 50 para obtener la otra recompensa que te daban por ir a golpear ven este te entrega solamente estos cofrecitos para tecnología hay un poco de ID pero no importa vamos a ir a otro lado hablando de caillou necesitamos un segundo amigos y amigas de topware acá este era el último caillou cierto no olvidéis a ver yo voy a golpear así nomás para poder hacer el vídeo rápido para ir viendo que esto te da muy buenas recompensas colocar componentes pb vale vale yo aquí estoy pegando con pbp y 5 fresitos ni nada así nomás pero quiero quiero sacar el vídeo adelante quiero mostrar que si podemos obtener cositas divertidas cositas interesantes con estos bichos mira papu un fragmento púrpuga púrpuga esta era la anterior tremenda liga artija y una tarjeta de reclutamiento avanzado vamos a ello vamos mira ahí gemitas gemitas vamos a ver estamos golpeando nuevamente uy 5 5 más 1 papu que buena loco totalmente gratis totalmente gratis esos más 1 maravilloso ¿no? mira mira ahí me dieron cofre de habilidades más 1 será un más 1 pero me da la opción de poder elegir el que yo quiera mira acá me dieron 5 más 1 y esto buena buena fragmentos de energía y vamos a golpear este carro de jabalí tan re cheto se producieron los de top guard con los cailloux papu vamos a consumir un poquito de energía vamos a seguir golpeando estos bichos a ver que nos dan más gemitas ahí tengo ya 100 más entonces ahora voy a valorar hasta la última gema ay me voy a quedar sin gema así para para este sábado para la batalla contra los servidores se supone que vamos a tomar el el 9-13 así que vamos a ver que pasa y no voy a tener gemas para revivir unidades ni una cosa nada 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 bueno justo los sábados estoy con un tema personal que salió justo los días sábados y se me va a repetir todavía por eso no he podido traerles directo y en lo que estoy no puedo estar jugando en el momento vale es un tema familiar ahí medio complicado y eeeh simplemente dejo el celular grabando un poco ahí y me voy saltando de un servidor a otro de un servidor a otro pero no me puedo poner a atacar a tontas y a locas porque significa en un descuido me van a quemar vale o sea que me quemen peleando ahí a lo campeón no tengo ningún problema pero porque me tengo que guardar el teléfono por las cosas que me toca hacer en el momento es más complicado así que vamos a avanzar vamos a abrir estos cofrecitos a ver si nos da algo interesante esto es lo que lo acabamos de ganar mira 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 los fragmentos universal de decoración para poder subir marcha para poder subir daño tengo mucha deco que subir gente nice vamos a ver acá vamos dame algo no fue mucho no fue mucho pero bueno siempre con la frente en alto con la esperanza de que el juego si nos va a entregar en algún momento algo acá fueron 20 ya no es malo son 20 son 20 fragmentos que no teníamos mira que hoy mil jimitas papu fueron mil jimitas nice que buena loco ya estamos juntando una buena cantidad de jimitas pero me van a faltar para poder gastar aquí ahora en este video las 50 mil pero pero bueno no importa yo creo que ya con esas que gasté va a estar bien yo sé que es lo que me falta de día de eventos y diario estoy canjeando en el servidor dos mil una cosa así más yo creo que más todavía vamos a ir acá vamos a canjear estas habilidades ven estos son los cofrecitos level 1 de habilidad en este caso ven voy y si estoy empecinado y en obtener la reducción de daño al 3 perdón reducción de daño de fuerza aérea yo dije al 3 porque me quedé pensando en los cofrecitos que tengo acá level 3 a ver cuántos más hubiese podido sacar en su momento y de lo que tengo no sé si animarme abrir otro cofrecito debo confiar confiar en el corazón de las cartas dijo Shugio ay ahora tengo cartas de acá tengo cartas para el reclutamiento avanzado también lo vamos a hacer al tiro pero de eso se trataba el vídeo de ver cómo tú avanzas de ver cómo te proyectas porque hay un montón de cosas el juego realmente te entrega muchos muchos recursos y este me gusta mucho gente este me gusta mucho no teníamos cartas de reclutamiento elite pero bueno con las de avanzada con las de avanzada bastará vamos a ver si aquí nos sale algo divertido bueno ño 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 y vamos vamos papu vamos a tirar de nuevo aquí en este evento que nos da la opción de obtener recursos a la final el topware es una suma de de eventos mini eventos todo todo gira en torno a obtener recursos y poder canalizarlos lo mejor posible en este caso con los fragmentos dorados estoy full perks full perks y completando ya tengo mi rama de marina prácticamente al 100% con full perks me refiero a la rama a los 3 héroes principales que estoy ocupando y ahora voy a empezar a juntar recursos para poder subir las perks de ejército así que muy motivado el juego da el juego quita a veces está súper bien hay conflicto a veces te quema a veces te metes a un servidor y resulta ser que no es lo que tú esperabas hay de todo hay absolutamente de todo lo que está pasando estaba mirando a ver si alguno de estos misiones de radar me daba más gemitas para poder llegar a consumir los 50k y poder grabar en este vídeo el consumo de los 50k de gema y poder llevarme esos 3 cofrecitos de habilidad y acá lo podría completar al tiro pero obviamente no voy a gastar ese recurso tan valioso en solamente 2000 gimitas creo que me voy a tener que esperar me voy a aguantar porque bueno así es la vida a veces te aguantas a veces sí a veces no a veces te haces pipir la cama perdón esas son otras cosas que yo a veces confundo y este nada son solo 50k ese cofre lo tengo hace más de un año no lo he querido abrir y a ver a ver a ver a ver donde podré tener gemitas por acá o vender a veces hay algunas habían unos marcos creo que me acuerdo que uno lo podía vender por gemas si es que no estoy ni lucidando no me estoy acordando bien de las cosas pero en fin mientras vamos avanzando no olviden de exactamente de ir haciendo el laboratorio de energía porque todas las recompensas que te están entregando amigo todo todo sirve todo sirve es la suma de todo al final y obviamente apuntar a las decoraciones las decoraciones son los elementos más difíciles de obtener del juego ya porque son escasos de verdad cuesta que salga el mismo tipo nuevamente y después poder subirlo no es un parto así que aprovechar la suma de todos esos bufos de todas las decoraciones van a marcar la diferencia cuando pase el tiempo cuando ya lleves más de un año jugando cuando tu cuenta ya sea macheta cuando tengas series con exclusiva alta 5 6 quizás aún 7 habilidades al mismo nivel y full perch vas a necesitar esa diferencia de bufos que te los entregan las decoraciones y ahí vas a mirar hacia atrás rápidamente en tu retina y vas a decir ouch lamento no haber ido por estas decos porque al final los fragmentos ya sean de decoraciones para habilidades o los naranjos siguen existiendo en los diferentes eventos que te antiga en el diario pero las decos no las decos son escasas vale es el consejo más valioso que te voy a dar en este momento y vamos a ver aquí déjenme acordarme tengo una hojita acá donde estaba leyendo y me había apuntado los eventos a los cuales tenía que mostrar y hacer dije no los voy a apuntar todos que después se me olvida pero en fin están re chetos los eventos que tiene el juego a ver podría comprar un par de gemitas estoy metido con las gemas sinceramente quería consumir las 50k de gemas acá pero bueno me queda tiempo me queda un día no sé cuando suba este video si el evento todos estos eventos ya van a estar o van a estar por terminar ya que es el momento que el diario se transforma y todo eso a veces mi tiempo libre anda a veces un poquito más escaso así que así que nada y referente uy miren miren como van subiendo estos héroes simplemente abriendo tarjetas de reclutamiento avanzado y tarjetas de reclutamiento elite y por acá por acá por acá déjenme buscar ya no vamos a ir a la fuerza aérea ven lo que yo les decía estoy juntando para subir solamente reducción de daño estoy mentalizado eso mentalizado en llevarlas a level 7 y me voy a mantener por ahí no voy a ir a más por ahora y a ver a ver a ver tengo serían 5 un level 5 serían y los héroes que tengo me quedan a ver falla la memoria acá tengo un level 5 lo vamos a quitar paracato vamos a ir por otro level 5 creo que estaba donde está el visero de aviones esta no esta no esta no en las malias me parece que había metido otra reducción de daño acá está ven y me estaría faltando otra reducción yo sé que la tengo por acá este bicho no este bicho no este es de ejército este este lo tengo con relleno estos son siempre metele relleno a los héroes porque cuando estás a veces atacando sacas una o tres marchas no te das cuenta por lo menos si te van a pillar con marchas que tú no ocupas el juego aleatoriamente te mete héroes dentro de la rama cuando no están los héroes que tú has clasificado para defender por lo menos que tengan algo incorporado y hagan una defensa un poquito más decente quizás te van a quemar igual pero aunque sea un par de unidades que le logres quitar al enemigo ya no va a ser tan 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 doloroso ya a ver vamos a ir ahí a esto vamos a fusionar acá ya tengo ahí un level 5 que me va a quedar me va a quedar ahora un level 6 y vamos a subir acá un level 7 a quien era me parece que cum y jace no máximo ya lo tengo con una al 7 ah no ahí está maravilloso y ya tengo y a esta le vamos mientras tanto a colocar solamente el 5 es todo un trabajo tener que subir estas habilidades realmente todo un trabajo debemos tener mucha paciencia así que amigos y amigas yo lo voy a dejar hasta acá me siento contento ya tengo otra exclusiva perdón habilidad al 7 y como tenemos otro evento así que voy a obtener varias varias cajitas level 3 en donde voy a poder obtener un level 6 muy pronto otra habilidad al 6 así que bien por mi cuenta recuerda dejar tu like recuerda suscribirte deja tu comentario de que servidor eres que te gustaría que subiéramos en el canal y todo lo demás obviamente voy a llegar a los consumos de los 50k de gemas y me voy contento y feliz porque hemos traído más contenido independiente que este vídeo se suba después que haya terminado el evento son los registros que vamos dejando de como top bar nos va alimentando con los diferentes aventuras en la recolección de recursos que tiene el juego vale así que voy a terminar de acá de subir un par de perks de mis héroes amigos yo lo voy a dejar hasta acá y como ya digo siempre nos veremos uy iba a poner nos veremos acá la x casi casi no la x papu casi me mando un ranazo mientras me despido y consumo el ítem de descripción de perks que era el indicado ahora sí ok que gracioso bien bien amigos y amigas nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer facts vi vamos a reitero l l o r Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.